Andá que ayer que Farnes me dice que tenía estrellitas detrás de la cabeza y era largo Bueno, pues empezamos La música Se escucha bien con la música de fondo Se me oye bien Vale Inspira y expira profundamente Mientras cierras tus ojos con mucha suavidad Inspiras y expiras profundamente Invocamos a los elementales del aire, de la tierra, del agua y del fuego Presentamos nuestro respeto a los seres que habitan en los cuatro puntos cardinales Y en las ocho direcciones que rigen el universo Te invocamos a ti, amado Maestro Príncipe Te invocamos a ti, amado Maestro Príncipe Señor del Orden Divino Y te rogamos Nos des las energías del Orden Divino Para que todos nuestros haceres se cumplan a su debido tiempo Invocamos ahora al Gran Espíritu de la Jerarquía Blanca de la Luz A los Maestros Ascendidos A los Arcángeles Ángeles Ángeles Elohims Seres de luz y seres cósmicos Que nos ayudan en la evolución de este planeta Y al Gran Ángel de la Renovación Con sus legiones angélicas Solicitamos la presencia y la ayuda De nuestros guías espirituales Y de nuestro Ángel de la Guarda Que nuestros guías espirituales Y Ángel de la Guarda Formen un círculo alrededor Del que nosotros estamos formando etéricamente Para ayudarnos a armonizar Las energías que estamos compartiendo Inspira y expira Mientras va relajando tus pies Relaja ahora tus piernas Las rodillas Las rodillas Los muslos Relaja el vientre El abdomen El abdomen El tórax Relaja ahora tus dedos y manos Las muñecas Las muñecas Los brazos Los codos Relaja tus glúteos La espalda La espalda y el cuello Relaja la cabeza El pelo La cara Las cejas Los ojos Los ojos Y los oídos Los oídos La nariz Y los labios Relaja los dientes Y la lengua Las cervicales Las cervicales Las cervicales Las dorsales Las lumbares Relaja el cóccix Y el sacro Relaja los genitales Los riñones Los intestinos Los intestinos La vesícula biliaria Y el hígado El estómago El bazo Y el pancreas Los pulmones Y el corazón Y ahora Que estás completamente Relajado Ves como dos seres De luz Depositan Un dodecaedro verde En tu campo Báurico A la altura Del chakra Corona Sientes como Desciendes Desde el corazón Del uno Una espiral Dorada Que entra Por tu séptimo Chakra Arrastrando El dodecaedro Que ha empezado A girar En sentido De las agujas Del reloj Siente Como está activando Y sanando Tu chakra Coronario Sigue descendiendo Hasta llegar A la chacra De tu tercer ojo Siente como activan Y sanando Tu tercer ojo Siente como activan Y sanando Tu garganta Y ahora Desciende Hasta tu chakra Corazón Siente como activan Y sanando Tu corazón La energía La energía De la espiral Dorada Queda anclada En tu chakra Corazón Mientras el dodecaedro Sigue descendiendo Hasta tu plexo Solar Siente como activan Y lo sanan Y sigue descendiendo Hasta llegar A tu chakra sacral Siente como activan Y lo sanan Desciende ahora A tu chakra base Siente como activan Y lo sanan Y sigue descendiendo Hasta llegar Al mismo corazón De madre tierra Al llegar allí Ves como desde el mismo corazón De Gaia Una espiral plateada Que arrastra De nuevo el dodecaedro En un movimiento ascendente Entran por tus pies Y se detienen Por un instante Para sanarlos Siéntelos Y siguen su ascenso Hasta alcanzar Tus rodillas Allí se detienen Por un momento Para eliminar De ellas Todo dolor Y miedo Siéntelo Siguen subiendo Pasando por tu chakra base Por tu chakra sacral Por tu flexo solar Por tu flexo solar Hasta llegar Al chakra corazón Donde se ancla Esa hermosa Energía plateada De madre tierra Siente Como la energía plateada De madre tierra Significa Con la energía dorada De padre Dios Visualízate ahora Tal cual te gustaría ser Mira al ser de luz Que eres Lleno de amor Coge ahora Con tus propias manos Esa imagen Y llévala Hasta el chakra corazón Introduciéndola En el dodecaedro Ahora Ese dodecaedro Con la imagen De quien tú eres Empieza a danzar Una danza De paz Y armonía Mientras se va Desplazando Hasta tu corazón Físico Siente Como ya forma Parte de tu corazón Siente Como tu amor Por ti Ahora Es como jamás Antes pudiste sentir Siente Tu grandeza Siente Quien tú eres Ahora Que por fin Ya te ha reconocido Observas Como aparecen Dos ángeles Envueltos En una llama Blanca Y depositan En tu bazo La figura Geométrica De la regida Cristalina De madre tierra Siéntelo Siente Como se expande Por todo tu cuerpo A través De la sangre Siente Siente Como ahora Formas Ya Parte De esa nueva Tierra Y ahora Si formas parte De la nueva Tierra Vamos a reactivar Tu Mertaba Para que así Puedes desplazarte A través De las distintas Dimensiones Ves como se forma Un tetraedro Cuya base Queda debajo De tus rodillas Y su vórtice Masable Elevado Sobrepasa Tu estrella De la fuente Mientras Se forma Otro tetraedo Cuya base Se encuentra Por encima De tus hombros Y su vórtice Inferior Sobrepasa Tu estrella De la tierra Ambos tetraedros Empiezan a girar Al unísono Sientes Como estás Dentro De tu Mertaba Disfrútalo Tu veículo Tu veículo Mertaba Está reactivado En ti Por fin Ya te reconoces Como ser de luz Completo Reconócete Para que puedas Participar Y formar parte En el ansiado Evento Debes estar Bien anclado En madre tierra Por ello Llegan a este Tucha Travasal Dos nuevos Ángeles Que te depositan Un cubo verde Siente Siente como ahora Estás Anclado En gaya Ahora Ahora solo queda Que aceptes De una forma Consciente Quien Tú eres Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Sí sabes Ya estás preparado Solo queda Que tomes la decisión Permite que los seres de luz activen durante todo este día los códigos solares para la reconexión total de tu ser. Permítete formar parte de la sincronización de espíritus en evolución. El gran concierto está dirigido desde el centro galáctico en las Pleiades. A partir de este momento, cada vez que hagas 10 respiraciones profundas y te repitas mentalmente Pleiades, conectarás con el ser que tú eres. Conectarás con tu paz, con tu armonía, con tu equilibrio, con tu amor. Conectarás con el ser que sabe, con el ser que recuerda, con el ser que ama, con el ser que tú eres. Pero principalmente conectarás con la unidad. Todos los seres de luz que han convocado esta celebración están reunidos en un mes celebrando el reencuentro y te dan las gracias mientras esperan tu gran decisión. Nosotros también les damos las gracias a todos ellos, a los elementales del aire, de la tierra, del agua y del fuego, a los seres que habitan en los cuatro puntos cardinales y en las ocho direcciones que rigen en el universo. Al amado Maestro Principal, Señor del Orden Divino, al gran Espíritu de la Serarquía Blanca de la Luz, a los Maestros Ascendidos, a los Ángeles, Ángeles de los Códromes, Seres de los Códromos, Seres de los Códromos, al gran Ángel de la Renovación y a sus legiones angélicas. A nuestros guías espirituales y a nuestro Ángel de la Guarda. Coloca ahora tus manos sobre la tierra y solicítale que absorba toda la energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener Toma aire por la nariz y suéltalo con toda tu fuerza por tu boca Mientras mueves tus muñecas y vas abriendo lentamente los ojos regresando a la aquí y ahora Recuerda que cuando abres los ojos sabrás que tú ya eres, ya sabes, ya te integraste con el ser de luz que eres ¿Os ha gustado? Que guay A ver esa Si